Hola, bueno, empiezo otra vez f de x es x cuadrado y g de x es x menos 2 voy a hacer f compuesta con g que es meter la g dentro de la f yo meto la g dentro de la f si g de x es x menos 2, donde pones g de x, pongo x menos 2 ya les digo, vamos a ver si f de triángulo es triángulo al cuadrado si f de subido es subido al cuadrado y si f de smile es smile al cuadrado f de x menos 2 tiene que ser x menos 2 al cuadrado y si quiero hacer la contraria g compuesta con f de x pues yo donde pones f de x pongo x cuadrado y ahora yo digo que sería g de triángulo triángulo menos 2 préstale 2 g de surullo surullo menos 2 g de smiley por ahora no está g de smiley ¿cómo? no, no, no estoy haciendo g smiley menos 2 y g de x cuadrado ¿qué sería? que no es lo mismo que esto ojo, cuidado esto no es lo mismo que esto aquí aplico primero le resto 2 y luego lo leo al cuadrado y aquí es al revés primero lo leo al cuadrado x cuadrado y luego lo que me dé le resto 2 x cuadrado menos 2 ahora vamos a hacerlo con un número porque aquí es que no hay con número no es así que perder tiempo no, ahí en los ejemplos no hay ni un número no, ahí en los ejemplos no hay con número no, ahí en los ejemplos no hay con número